¿Qué tal amigos de Autotécnica? Vamos a hablar de uno de los grandes mitos. Nos toca trabajar con muchísimos mecánicos y siempre está esa creencia que los escáner, los equipos de diagnóstico, cuando hay una falla, simplemente hay que conectar el escáner, nos dice cuál es el problema, cambiamos la pieza y esto se soluciona. Bueno, lamento decirles que no, esto no es así. Estamos totalmente equivocados. ¿Sabe quién es el que diagnostica? El especialista. Yo leo un electrocardiograma con el mejor equipo, para mí va a ser un mamarracho. Y el que va a decir si está bien el paciente, si está enfermo o está sano, en realidad es el médico que tiene el conocimiento. Los escáneres, los equipos de diagnóstico son herramientas. Hay vehículos que ni siquiera arrancan y el escáner dice que está todo fantástico, que no hay ningún tipo de problema. Todo esto es muy común, realmente hace falta capacitarse, estudiar mucho, adquirir experiencia. Les muestro un caso colocada, una EQ, en una moto. Aquí está conectada, está toda la instalación y esta es la que maneja toda la electrónica del motor de esta moto. Seguimos trabajando con las Nighting, el grupo Heritage de BMW. En la década del 50 al 60 aparecen los que fueron las Scrambler. Esto tiene que ver con la mezcla. ¿La mezcla de qué? De una moto de carretera a la cual se le hace un montón de cambios para que la podamos usar en cualquier lugar. En el Scrambler en particular, la idea es buscar las líneas más puras, quitar todo aquello que no sea indispensable, pero mantener la robustez. La motorización tan probada de su motor, 1.170 centímetros cúbicos, 110 HP a 7.750 vueltas. Todo esto lo vamos a ver y lo vamos a controlar en el banco de rodillo para ver exactamente cómo es esta curva de par y cómo es esta curva de potencia. Bueno, ahí podemos ver la curva de potencia de motor, la curva de potencia en la rueda. Tomamos un inicio de prueba de 5.000 RPM y un fin de prueba a las 8.000. En esta prueba, hacer el control de emisión de gases. Tenemos nuestro analizador de 5 gases en marcha, reseteado en cero. El oxígeno bajó a 0,5. Los hidrocarburos en 20 partes por millón. La mejor manera de probar un inyector es viéndolo funcionar. ¿Cómo lo vemos funcionar fuera del motor? Estos equipos permiten presurizar combustible, enviarlo a una rampa y generar una señal con un equipo para simular a la computadora. De esta manera, perfectamente podemos diagnosticar si hay un problema. Los vehículos de carburador, como teníamos antiguamente, se dejaron de usar por varios motivos que ustedes ya los conocen. El problema de los niveles de consumo y emisión eran inadmisibles. No se podía continuar. La electrónica vino para quedarse para generar vehículos más eficientes. Que motores más pequeños generan más potencia gracias a la tecnología. Y además, los sistemas electrónicos que controlan al motor ayudan que el consumo sea más bajo y las emisiones sean prácticamente cero. Sí son más complejos, más sofisticados, pero con un profesional bien capacitado se podrá resolver cualquier problema. Hasta la próxima.